Este iPhone 14 en color negro noche es un smartphone de última generación que combina un diseño elegante con prestaciones tecnológicas avanzadas, ofreciendo una experiencia de usuario excepcional. Recuerda que si quieres comprar este producto con la mejor oferta, debes entrar al enlace de Amazon que te dejo en la descripción de este vídeo. La pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas brinda una calidad visual impresionante, con colores vibrantes y un contraste excepcional, ideal para disfrutar de contenido multimedia en la mejor calidad. La batería del iPhone 14 permite hasta 20 horas de reproducción de vídeo, asegurando que puedas usar tu teléfono durante todo el día sin necesidad de recargarlo constantemente. Además admite carga rápida, alcanzando hasta el 50% de carga en solo 30 minutos con un adaptador de 20 voltios o superior disponible por separado. El iPhone 14 cuenta con la Ceramic Shield, que proporciona una resistencia superior a las caídas y golpes, y es resistente al agua y al polvo con una calificación IP68, soportando hasta 6 metros de profundidad durante un máximo de 30 minutos. Equipada con el chip A15 Bionic con GPU de 5 núcleos, este iPhone 14 ofrece un rendimiento ultra rápido, permitiendo ejecutar aplicaciones y juegos exigentes sin esfuerzo. Además cuenta con redes de 5G ultra rápidas para una conectividad más rápida y eficiente. Recuerda que si quieres comprar este producto te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. El sistema de cámara dual incluye una cámara principal de 12 megapíxeles y una cámara de 12 megapíxeles con teleobjetivo 2X. Estas cámaras permiten capturar fotos increíbles en cualquier condición de luz, gracias a funciones como el modo noche, retrato, control de profundidad, iluminación de retratos y HDR inteligente 4. Además permite grabar vídeos en 4K Dolby Vision HDR hasta 60 fotogramas por segundo. El modo acción permite grabar vídeos superestables sin necesidad de trípode, mientras que el modo cine ofrece grabación en 4K con Dolby Vision hasta 30 fotogramas por segundo, proporcionando una calidad de vídeo profesional. La cámara frontal también incluye control de profundidad, iluminación de retratos y HDR inteligente 4, perfecta para selfies y videollamadas de alta calidad. Este iPhone 14 presenta un diseño de vidrio y acero inoxidable resistente al agua, con una parte delantera de Ceramic Shield y una parte trasera de cristal. Disponible en capacidades de 128, 256 y 512 GB, ofreciendo opciones de almacenamiento que se adaptan a tus necesidades. En resumen, este iPhone 14 es una excelente opción para quienes buscan un dispositivo con una combinación perfecta de diseño, rendimiento y capacidades avanzadas de fotografía y video. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo han comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites.